Televisión local de Miraflores Sevilla capital Artistas por Sevilla Subtitulado por Jnkoil Hola, cordeos saludos. Lo que va a pasar en el programa de hoy es uno de los raros honoros de que disfrutamos nosotros los periodistas y concretamente aquí en Televisión Local de Miraflores, en el Radio Miraflores Sevilla. Y esto porque vamos a presentar un trabajo musical nuevo, con una calidad impresionable, lo jugareis vosotros mismos, y que tiene la particularidad de tanto a nivel de composición como a nivel de interpretación, están por detrás nombres de Sevilla, dos hombres concretamente, y muchos más que están por detrás para publicar un trabajo, claro que es necesario mucha, mucha gente. Hablamos de un trabajo que tiene por nombre El Cachorro. Es una composición de Mariano Gené, y encontraremos la interpretación, la voz, fabulosa voz, digas desde ya, de Rafael González. Tanto Mariano como Rafael no son dos desconocidos. Mariano tiene varios centenares de canciones compuestas, colaboraciones con otros músicos, en otros trabajos discográficos, una sensibilidad musical forjada incluso en Sudamérica, también por aquí. Y Rafael González es una voz que es conocida de muchos, principalmente los que les gusta este tipo de canción. No le llamamos flamenco, pero estamos hablando de ese estilo. Pues sabiendo de la presentación de este trabajo, grabamos el 18 de octubre, este trabajo va a ser presentado dentro de dos días en Torreblanca, en el Centro Cívico, el 20 de octubre, pues claro, ahí se ponía a hablar con estos dos hombres, estos dos creativos de la música. Mariano Gómez, Rafael González. Amavelmente decidieron venir cerca de nuestros estudios de estudios y esta fue la muy agradable conversación que mantuvimos con ellos. Bueno, y hoy tenemos con nosotros dos invitados, Mariano Gómez y Rafael González. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por vuestra disponibilidad de estar aquí con nosotros. Y hoy vamos a hablar de música. Y de una música muy especial, al menos para los sevillanos, pero también para los no sevillanos. Mariano Gómez es autor de canciones, concretamente este trabajo, El cachorro, que iremos presentar más tarde. Vamos primero a conocer un poquito de las personas que están por detrás de esos nombres. Mariano Gómez, ¿quién eres tú? ¿Dónde vienes? ¿Dónde has nacido? No. Pues mira, yo he nacido en Sevilla. Empecé a escribir por afición a los nueve o a los diez años, ya escribía cosas. Y curiosamente, mis primeras canciones fueron en Argentina. En Argentina tengo nueve grabaciones y en Colombia tengo dos. Una, por cierto, con seis versiones. Y entonces, aunque parezca raro, aquí en España, vamos, aquí en Sevilla, digamos, pues empecé con la sevillana y este es mi primer año, aunque parezca raro y a alguien no se lo crea. En este año tengo ya cuatro discos y hay tres o cuatro también así a la espera. ¿Todos dentro de este estilo que podremos encontrar aquí? Sí. Vamos, uno no. El primero no, el primero de Víctor Gardín, un cantante de Alcalá de Guadaira, que es más bien tema pop. Y los demás sí, los demás son de Sevillana. O sea, tú te cargas de la autoría de los temas. No cantas ni tocas. Normalmente hago las letras. Muy bien. Bueno, y Rafael, tú eres más la parte más visible, digamos así, el cantante. Bueno, también es importante la letra. Claro, claro. Porque si la letra de Mariano, la verdad es preciosa y de verdad. ¿Dónde vienes tú? Pues yo, yo así en Córdoba. Yo nací en Córdoba, en un pueblecito, en Puente Genil. Pero claro, yo desde chiquitito he estado aquí en Sevilla. Yo mis primeros pinitos en esto de la sevillana lo hice con un grupo que se llamaba Amigos de las Árafes. Y entonces pues desde ahí voy haciendo cositas con mis amigos. Nos reunimos en las bodegas, acá para allá. Pero vamos, que siempre he estado arraigado a este mundo de la sevillana, siempre. Mariano, básicamente somos aquí hoy para presentar vuestro último trabajo, El Cachorro. De firme El Cachorro, en términos musicales. ¿Qué podrán los oyentes y los televidentes que tenemos detrás de nosotros encontrar al escuchar este trabajo? Bueno, El Cachorro es una sevillana cofrade. Es un trabajo que hemos realizado entre Rafael y yo que nos ha costado verdaderos sudores. Ha tenido muchísimo trabajo, como digo, muchas anécdotas. Y la verdad que ha sido una cosa, una obra que nos ha costado muchísimo trabajo sacarla. Pero antes de irnos a las anécdotas, ¿por qué este estilo musical que presentáis aquí? Porque te es grato, porque es muy ligado a la Semana Santa. ¿Hay algún motivo por detrás o simplemente un motivo de inspiración de momento? Bueno, es un tipo de sevillana que se canta aquí en Sevilla, que son las sevillanas cofrades que van referidas a la Semana Santa. Entonces yo escribí esa letra, como tantas que hago, a mí me resultó bonita. Incluso le metí un soneto entre el segundo y tercer cuerpo de la sevillana, un soneto. Me resultó más bonita todavía y se la pasé a Rafael para que hiciera la música. Entonces Rafael hizo una música preciosa y empezamos a ofrecerla a los cantantes, amigos, a ver si alguno la cantaba, porque nosotros no teníamos previsto de grabarla de primera hora. Entonces se la pasamos a un amigo nuestro, que es Javi Fernández, de Esija, y dijo que la grababa. Dijo que la grababa, pero ni este año ni el que viene, sino el otro. Entonces hablamos, hablamos y dijimos que no estábamos conformes con eso, como iba a grabar un tema nuestro a los dos años, a los tres años de hacerlo. Pues nada, seguimos ofreciéndola a los demás cantantes, entre ellos Iván Gallego, que le encantó, nada más que la escuchó le encantó. Iván Gallego dijo que la grababa. Entonces se la presentó a Sonográfica, en su casa discográfica, y dijo que no. Dijo que no porque un tema cofrade no pegaba en el disco que estaba haciendo. Y entonces de ahí, tampoco la pudo cantar Iván Gallego. Y de rebote, pues yo ya le pregunté a Rafael, Rafael, ¿tú eres capaz de grabarla? Y me dijo que sí. Y ahí empezó todo. Verdad, verdad. Concretamente, ¿dónde la habéis grabado? ¿Aquí en Sevilla? Sí, 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 en Sevilla, en el estudio de nuestro amigo Miguel Cerna, de Producciones Cerca. Estamos encantados con él. Nos ha hecho un precioso trabajo, unos arreglos estupendos y de verdad que estamos orgullosos de él, de verdad. Nos ha hecho, además, con mucho cariño, lo hemos hecho con mucho cariño. También esforzándonos para que salgara, para que todo fuera bien. Y entonces, pues estamos muy contentos con el trabajo que nos ha hecho Miguel. Muchas gracias. María, no sé qué grabación te hubo por detrás de algunas anécdotas curiosas, como no me ha metido siempre, eso lo sé perfectamente, pero concretamente cuéntenos qué ha pasado. Aparte de lo que te he contado, del tema de quién la cantaba, que al final nos quedamos nosotros con ella para hacerla. Aparte de eso, te puedo comentar una anécdota del último día de grabación, que ya estaba todo previsto, ya estaba grabada la guitarra, ya estaba grabada las voces, ya estaba todo prácticamente para mezclar y terminar. Pues entonces, ese día decidimos de quedarnos en el estudio de grabación a comer, para hacerla ya del tirón. Nos llevamos allí la comida, tal y cual, y resulta que la cosa no salía. La cosa no sé por qué, pero la mezcla no salía. La grabación de 3, 4, 4, 3. Entonces salía un tambor por una parte, el labo por otra. Una cosa increíble. Y el hombre del estudio estaba completamente desesperado. Llegaron a las 11 de la noche, este hombre se tuvo que ir, se tuvo que marchar a su casa, porque ya era tarde. Y yo le dije a Miguel que nos quedábamos allí hasta por la mañana, si hiciera falta para terminar el tema. Es verdad, es verdad. Entonces ya desesperado, eran las 3 de la madrugada, salimos a dar una vuelta porque aquello no había quien lo pusiera de pie. Y entonces ya cuando le dio un poquito al aire, dice, ay, ya sé Mariano, ya sé lo que pasa aquí. Vámonos para allá, dame una hora. Y entonces, digo, bueno, una hora y toda la hora que hagan falta. Era de madrugada, bueno. Y entonces empezó y se dio cuenta de que unos elementos lo había grabado en 3x4 y otros elementos en 4x4. Claro, al mezclar no coincidía, no coincidían los sonidos. Y ya por fin empezó, empezó poco a poco, hasta que terminó. Rafael me dijo que lo llamara a la hora que fuera. Dice, llámame a la hora que fuera. A las 3 y pico o 4 eran. A las 4 y pico eran. Me mandó un guasa diciendo, Rafael, ya está hecho el single. Digo, por Dios, llámame o lo que sea. Que yo, vamos, estaba yo de los nervios fatal. Pero aquella última noche fue desesperante. Desesperante, desesperante. Hasta que por fin lo conseguimos. Pero, de verdad, yo me alivié, aunque eran las 3 y media de la mañana, me daba igual. Me daba igual. Digo, yo lo que quería es que nuestro single siguiera para adelante. Y por fin, gracias a Dios, pues, ahí está nuestro trabajo. Con mucho esfuerzo. Y ahora, ¿qué, Mariano? ¿Qué vamos a hacer con este trabajo? ¿Cuál es el objetivo? Primero, El Cachorro, ¿por qué este nombre? El Cachorro es porque es un cristo de Triana, muy famoso. Y va dedicado a esa hermandad. ¿Eh? Y ahora pensamos hacer, pues, otro trabajito. Si Dios quiere. Si Dios quiere, lo tenemos previsto en estudio, de momento, todavía, que es el cristo de los gitanos. Sí. O sea, ese será vuestro próximo trabajo. Exactamente. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Pero, y concretamente con El Cachorro, ¿qué tenéis en mente? ¿Presentarlo al público? ¿Distribuirlo para gente conocida? Díseme. Pues, con El Cachorro simplemente ha sido nuestra satisfacción personal de hacer algo bonito. Y entonces, pues, de que lo conozcan nuestros amigos y eso, simplemente de que se escuche. Y ahora nuestros seguidores que lo van a conocer también. Por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Ni comercializarlo, ni nada. No, no, no. Solamente para la satisfacción nuestra. Ha sido un trabajo que hemos hecho con mucho cariño. Y el próximo día 20 se presenta en el Teatro del Centro Cívico de Torreblanca. ¿Eh? Un saludo al barrio de Torreblanca. Yo soy de Torreblanca. Y una mención especial a una persona que me ha hecho que todo esto se produciera, ¿no? José Manuel Trocha. De aquí un saludo muy grande. Porque ha sido el artífice de que eso se presente allí en el barrio. ¿Eh? Con nuestros amigos de Solera 4. Los Maravillas, Media Luna, Filigrana y nuestro amigo Iván Gallego. ¿Y eso va a ser concretamente cuándo? El día 20, el día 20. ¿Y a qué horas? A las 7 de la tarde. En el barrio de Torreblanca. Teatro Cívico de Torreblanca. Pues están todos invitados a ver vuestra presentación. Y bueno, Mariano Gené, Rafael González, me reza daros las gracias por vuestra disponibilidad. Gracias a ti. Y aquí estamos esperando más trabajos para divulgaros. Sí, sí, sí. Por supuesto. Y también tengo que agradecer a Juan Reina. Sí, a Juan Reina, sí. Que es amigo millón que ha sido el que nos ha dado el contacto de vuestra emisora. Que si no me equivoco fue, es el autor de la capa del CD. Exactamente, también. Efectivamente, el diseñador. Exactamente. Y bueno, otra cosita que se me va y no quiero que se me vaya. Yo también quiero hacerle mención especial a Ángel González. Que nos ha hecho el video tan precioso que nos ha hecho. La verdad, Ángel González. Un video también, un video precioso. De aquí, darle las gracias a Ángel González. Muchas gracias Ángel. Pues en principio con este video terminaremos este programa. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Aquí estaremos. Vale, gracias. 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 Mi canto es oración. Mi rezo es canto. Cachorro yo quisiera, te lo juro, subir contigo al cielo, el Viernes Santo. La campana, prañidera, pide en cremencia y socorro. Piden clemencia y socorro, la campana prañidera Piden clemencia y socorro, avisando a su manera Que se no muere el callorro Que se no muere el callorro, martinete de tristeza Sentimientos aetero, se renueva la promesa del callorro trianero Callorro nunca muere, quédate en el patrocinio Siempre en la calle Castilla, porque tu casa triana Porque tu cielo es semilla A tus pies sigue Triana, haciendo suya la historia Haciendo suya la historia, a tus pies sigue Triana Haciendo suya la historia, de esa sembranza gitana Que está mirando a la gloria Que está mirando a la gloria Perdona nuestros pecados Sevilla te quiere tanto Que la que narda ha llorado La tarde de riesgo es santo Casiorro nunca muere Quédate en el patrocinio Siempre en la calle Castilla Porque tu casa triana Porque tu cielo es semilla El matemática Haciendo suya la jewe수를 El matemática El matemática Quédate en el patrocinio Quédate en el patrocín Quédate en el patrocín Estelar Quédate en el patrocín La prescripción La pureza Quédate en el patrocín Cuédate en el patrocín Centro Estamos donde tenemos que estar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.